Si aún pisando terreno hostil, confía en zonas blandas y brillantes, creía en los tréboles de cuatro hojas. Imposible no buscarte, si tanto haciabas un alma fin, con quien hacer camino adelante, consonante, música en mí. ¿Cómo no quedarme? ¿Y cómo no amarte, si en tus manos están las caricias que anhelo, el soñado manantial y el cielo? ¿Y cómo no amarte, no ofrecerte mi amor sincero? Si eres un hermoso recibir, por eso quiero y elijo cómo seguir.